Vamos a entrar en Twitch a ver A ver si esto se está Calibrando El asunto Se está calibrando Yo es que aún no sé Realmente qué hacer con mi vida Si emitir por Twitch Emitir por Youtube O qué carajo hacer No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé De hecho aquí me sale Como que no estoy en directo ¿No? O sí Sí o no Vamos a ver Ah pues sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Vale Venga pues nada Vamos a poner Vamos a poner el rollo Título Cyberpunk Vale 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 pues nada Vamos a ponerle cañita brava Al rollo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Que me he desvelado Me he desvelado Coño ¿Cómo me he desvelado? Pues no vea Adiós Claro que sin querer Ahora vamos la puerta Los pendejos Hay unos pendejos Déjenme matar al pendejo Despacito Dios pendejo Oh pendejo A los pendejos Bueno Aquí andamos Desvelados Se suponía que iba a ir a dormir Pero me he desvelado Me he desvelado Así que nada Vamos a jugar un rato Al cyberpunk Cyberpunk ¿Viste? Os quedasteis locos ¿No? Cyberpunk Vamos a seguir Así en plan silence Total Bisturí ¿Y el bisturí ¿Me lo puedo equipar o qué? Inventario Inventario Oh Espérate Espérate Ño Ñeño Ah Puedo No es el revo A ver Aquí te parece Mira la Ñeña Mira mi Ñeña Está guapa la Ñeña Uy Uy Que se le vio la teta Se le vio las tetas Oh Mira Ahí la viste Jajaja 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 El revo A ver si estamos al oro Que viene más Distrito Los tenéis encima Jajaja Jajaja Ay Jajaja It's not Un revo Jajaja 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 a la mierda el sigilo a mierda el sigilo no me gusta, me voy a poner la pipa sonada, mi madre mi madre, me reventaron me hicieron es duro, es duro es duro, es duro, es duro es duro, es duro, es duro es duro, es duro, es duro mata al hombre, toma ya por culo es duro es duro es duro ¡Suscríbete al canal! 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 chan, 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 chan chan, 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 chan chan, chan, chan vale mira tú mira tú los entresijos del jueguito vale, por aquí nada, ¿no? pues parece que esto está resuelto ya espérate, oh, oh, oh ¿qué es esto? ¿qué es esto? madre mía espérate, espérate que aquí vamos papá, hula, hula, papa, ¿eh? hay muchas cosas por aquí aún ¿todo chatarra o realmente o realmente es Wisconsin Wisconsin inventario a ver porque hay una... ah, porque la pipa vea no, nada, ¿vale? pues nada venga, seguimos white del paraguay una duda estoy emitiendo a cuánto de a cuánto de resolución a todas estas déjame mirarlo rápidamente porque eso es algo que me tiene un poco mosqueado vamos a subirle un pelín el el tinglado este a ver si no explota el internet no debería ¿no? no debería ay, grandullón venga venga no haber tocado no haber tocado los cojones hijo puta hijo puta a todas estas yo que me dejo que te... no, no, si es que si es que yo también o sea, lanzo al puto gordo para abajo y yo me lanzo de cabeza uff menos mal pensé que yo pensaba que iba a tener que volver a empezar uy tengo unas botas nuevas vamos a poner no como le brincan los pechitos ah, mira guay como le brincan las pechonalidades esto que es un bot... esto es un batido de proteínas en serio ah, no creatina buah mi madre más aquí o qué buah oye, oye el futuro el cyberpunk igualmente la gente agüita pinchos pinchos vamos a hacerlo bien esta vez vamos a agarrar al colega y esta vez voy a soltar solo al colega para abajo sayonara baby joder 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 creo que la tengo al objetivo y ¿está viva? ahora veremos v, conéctate a su biomon averigua qué le pasa esto no suena conectando hostia, qué guapo Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino Platino Madre es Trauma Team General ha cubierto el mínimo storm creo que le han bloqueado la señal le habrán hackeado el biomon reconfigurado el firmware cometido un neurovirus todo está seguro v, conéctate a su piel ganchos y cuchillos hackeo chapultero, eh tengo una idea mira su neurocuerto hay un pincho sácalo estará silenciando el biomon eso es seguro no podemos sacarla ya no podemos perderlo ese biomon tiene que funcionar para que mire si hay hemorragias o lo que sea encuentra el pincho y sácalo hay un pincho lo estoy sacando comprueba el biomon algún cambio saludos Sandra si está consciente adopte una postura de recuperación se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos el biomon dice que trauma llegará en 3 minutos su plan premium cumplirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento hay que sacarla de aquí joder le está dando un paro joder que coño es jack y jeringa joder pinta mal ahí te va chica creo que hostia puta ha funcionado afuera chica llávala afuera ya sacala de aquí a la terraza aterrizando aterrizando aderguese y el otro de seguridad sigue las instrucciones padece en la puerta vale 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 coño cuánta agresividad cuánta agresividad ¿me bajaste? te cojote yo todos tiro a ti cabrón y a la puta ven aquí salgamos aquí el elevador no deberá buen trabajo se acabó el espectáculo desconecto os veo cuando toque pronto no voy a dejarte colgado pero no te acostumbres lo dejo en tus manos estoy molida casi se me olvida deberías hablar con buen caco dime que dejado está ¿cómo ha ido? nuestra clienta está viva por supuesto que está viva es lo que habíamos acordado espléndido el pago te está esperando puedes venir a por él cuando quieras ahora mismo incluso aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa la policía ha rodeado Watson el distrito está cerrado si quieres superar el condón tendrás que darte prisa gracias por el aviso me pasaré a verte más tarde dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson si quiero dormir en mi cama esta noche habrá que pisarle a fondo yo me ocupo de tu casa yo mano que tú manejas mi carro güey no sé yo vamos vamos ñaño vamos venga vamos 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 Gracias. Bueno, estamos empezando el juego, ¿eh? Cuidadito. Esto realmente es el principio. Lo que pasa es que me salté la parte de la introducción, pequeña introducción, y de creación de personajes, porque si no, imaginaos, pegaría ocho años y medio, pero esto realmente es el principio, ¿eh? ¡Oh, madre! Vehículos, combate, desefundo un arma. Alt. Alt. Si ocupas el asiento del pasajero, al desefundo tu arma podrás asomarte por la ventanilla. Ahí va, dispara. No muevas el puto, compadre. ¡Sujéptate, Ube! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Los tengo, cabrones! ¡Ube! ¡Apúntale al conductor! ¡Chicago! ¡Hombre! Sí, mejor. Porque... Vista lo ha visto. ¡Oh, shit! ¿Y ahora? ¿Tú, cabrones? ¡Ah, sí, mejor! ¿Tú, cabrones están en la dirección, por favor? ¡Mierda de seguridad necesaria! ¡Hola, agente! ¡Qué suerte tenemos de toparnos con esto! ¡¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? ¡Un corazón de oro! ¡Porque sólo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regreso! ¡Chica! ¿Su chica? ¿Qué pasa? 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 Me voy a amarillar Cuidado de mi buga, eh Este cabrón me rompe mi coche Mira, subí de nivel, ¿no? Pues espérate, con la misma Ahí, ahí, ahora sí, nenita Qué bueno, ¿eh, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué pasa? Mi primer invitado de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ¿qué pasa, ahí? Oye, ahí cerró la puerta Claro, no entra nadie, hombre Vamos a usar el ordenador Megalotería médica Basura, todo basura 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 B Bosuro ¿Vamos a pillar 4 o qué? Oh, puta madre, ¿dormiste algo? No importa, es hora de levantarse Creo que he pillado algo Bueno, me conecté al biomón de esa colpo No sé, un neurovirus o algo Tengo que ir donde Vic y me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas Va, le llevo Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo Voy a estar donde para el coche Ah, mira, pero si tengo aquí Y espérate porque ahora, claro Ahora Ahora, ahora Loco, qué basto Pues nada Madre mía, el look Vaya look Qué pintas ¿No? Solo que no me hace mucha gracia Son los pantalones estos Uf, aunque tenga Es que coño Pues nada Le pondré esto que tiene más blindaje Pero me parece Súper ortera Súper ortera No Vaya No Vaya Gracias. Puntos de atributos disponibles. Ay, por cierto, espérate, espérate. Inventario, no tenía... Un cuchillito. Un cuchillito. Un cuchillito. Hola, ¿y mi pero? ¿Qué le pasó a mi pero? Ah, claro, espérate, que no me carga la gorra. Claro, es la gorra. Ahí está. Ahí, fíjate. Oh, los pucharritos de la ñaña. Fruncir el ceño, ¿eh? Fruncir el ceño, ma ñaña. Claro que se duchó con la ropa. ¿Pero esto qué es, loco? ¿Qué clase de magia es esta? Mirá que bien, se ducha con ropa. Está bien. Buen truco es. Bien. 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 Vale. Aquí no hay nada. Bien. Gracias por ver el video. 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 Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Míralo. Míralo. ¿Cómo que he retirado? ¿Cómo que he retirado? Buah, ya que lo se ha pirado. Pues nada. Pues ya que es un placer que te hayas pasado. Un placer. ¿Qué? Vender. No pa' la puta esas armas. No tengo nada contra ti. ¿Puede esperar? ¿Puede esperar? No. 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 Sí, de prancha. Sí. 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 De prancha. Venga, vamos allá. ¿Qué? Canela en rama. ¿Qué vendes? Canela en rama. Como frío. Canela en rama. ¿Has dicho algo de unos combates? Hmm. Hmm. Son del todo legales, pero se gana pasta. ¿Quién la gana? Me pasta. ¿Quién la gana? ¿Quién la gana o yo? Los dos. Yo recibo un pellizco de lo que ganas. Será mi suelto de promotor. ¿Para ti y el resto? Yo creo que te quieres forrar a mi costa. Ah, ya veo. ¿Quieres aprovecharte de mí para montarte en el edificio? Oye, hay que ganarse el van, ¿no? Por lo menos yo no me ando con roderos. Los combates se celebran en varios puntos de la vida. Vas a lo que más te apetezca. Apoquinas los edis y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Larinete. Bien. Ah, lo malo es que no puedes salir de guacho. Pero puedes empezar en Kabuk. Tengo fe en ti. Enseñale a esta ciudad en qué pasta estás hecha. ¿No te subes al río? Ya no. Tengo el cráneo bastante cascado. Y mis reflejos ya no son lo que eran. Nada que no se pueda abrir. Te instalas un Terensikov y fuera. Prefiero invertir mis edis en otra cosa. Ya es hora de relajarse un poco. ¿Has dicho algo de unos combates? V, V, V. Como no te chapes el cráneo en titanio, vas a tener unos problemas de memoria que flipan. Los combates se celebran en varios puntos de la vida. Vale, venga. Adiós, chaval. Joder. No, no. Gracias por ver el video. 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 Amigo. 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 haciendo de Cyberpunk, esa toma de contacto me he creado este personaje voy a seguir jugando con ella obviamente fuera de cámara, pero os prometo que haré más streams y lo subiré al canal también como siempre, si os ha gustado, dadle al like comentad que os ha parecido el gameplay comentad que os parece el juego y nada más chicos y chicas, nos vemos próximamente si no estáis suscritos al canal os invito de hecho a que os suscribáis y próximamente subiré más vídeos y por supuesto haré más streams de este Cyberpunk entre otros, nos vemos próximamente ¡Adiós!